Hoy te voy a enseñar una función en Whatsapp que acaba de salir este día se ha hecho oficial Si por un dado caso esta función todavía no la tengas en tu Whatsapp Lo único que tienes que hacer es irte al primer comentario fijado que he dejado en este video Y actualizar Whatsapp a la última versión para que tu puedas tener hoy mismo esta nueva función de Whatsapp que acaba de salir Cuando tu quieras subir lo que es un estado a tus estados de Whatsapp como tu puedes ver Vamos a poner añadir un comentario y vamos a hacer lo siguiente Vamos a añadir lo que es un emoji y como tu puedes ver el nuevo teclado de Whatsapp ha pasado a modo transparente Es decir que esta es una función que acaba de salir con la última actualización de Whatsapp Y por eso te digo si vos todavía no tienes tu Whatsapp actualizado Dirígete al primer comentario fijado de este video que ahí te deje la última actualización de Whatsapp Para que vos hoy mismo actualices tu Whatsapp y tengas esta función que está bastante increíble Si vos me decís es tu teclado pues no Vamos a añadir un comentario y como tu puedes ver este es el teclado que estoy utilizando Y voy a presionar lo que son los emoji y como tu puedes ver el modo transparente no aparece Hoy nos vamos directamente como tu puedes ver al apartado de los emoji Cuando nosotros queremos añadir directamente lo que es un emoji a Whatsapp o a cualquier estado Como tu puedes ver el modo transparente acaba de salir y como tu puedes ver por fin se ha hecho oficial Y si tu me dices bueno es tu teclado pues no Como tu puedes ver en tiempo real te lo estoy mostrando Esto no es ninguna captura de pantalla Esta es una función que acaba de salir con la última actualización de Whatsapp Espero que el video haya sido de tu agrado Si te gustó no olvides regalarme un like que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con tus amigos Te agradezco mucho por haber llegado conmigo al final de este video Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!